hola gente de mi canal cómo están aquí estamos nuevamente recorriendo otros destinos así que bueno aquí estamos parado sobre la ciudad de danfunes provincia de córdoba así que te voy a mostrar un poquito de esta bella ciudad esta visita aquí en danfunes va a ser distinta vamos a hacer un paseo en robert vamos a disfrutar un poco y te voy a mostrar que esta bella ciudad y vamos aquí estamos en la terminal voy a mostrar un poquito de la terminal de danfunes provincia de córdoba bueno aquí tenemos todo lo que es boleterías y tenemos un bar así porque esto va a dar un cafecito así bueno empezamos el recorrido aquí en la ciudad así que vení y tengo esto bueno a mi mano derecha tenemos la plaza San Martín aquí la gente viene a comer sus panchitas acá bueno le dicen puestos o los famosos carritos bueno aquí como verán la onda de los chicos son sus motos bueno esta es la bella plaza bueno aquí estamos en el centro de la plaza San Martín como pueden ver hay mucha gente bueno la plaza es muy linda la gente local y aquí a tomar su descanso matecito o una bebida aquí tenemos una juntada de chicos vamos a ver que hacen los chicos acá hola chicos cómo están cómo andan chicos todo bien le están pasando cosas aquí de qué se trata esto capo de freestyle cuando largan en una pausa aquí me encuentro un amigo muy conocido de años así yo creo que él me va a seguir en mi canal un saludo bien gracias gracias hola chicos cómo están cuáles son las costumbres de acá perfecto así que todo es como una junta de familia digamos entre amigos todo esto listo muchas gracias chicos muy buena onda chao chao bueno aquí podemos ver la gente que hay aquí los chicos tomando sus mates así que podemos ver cómo disfruta la gente cómo estás cómo anda loco bueno chicos si quieren pintar su auto este es un crack de la pintura así que después le paso el número chicos bueno seguimos con la pausoleta Hoy ha habido un partido de fútbol, este es el estadio Hot Cordy Con la coordinación, un partido de fútbol, les voy a mostrar, este es el estadio Municipal Hot Cordy así que como podrán ver hoy se llenó, se llenó porque como lo repito un partido de fútbol Hola chicos, la nueva Atlético de Chilin 3 a 1, 3 a 1 Atlético de Chilin, muy bien, muchas gracias por su información chicos Bueno, esto es una plazoleta, paseo de los artesanos, bueno aquí en los puestos se encuentran vacíos Vamos a ver si podemos ingresar, hay un pequeño parque, un parque para niños, un parquecito para niños Bueno, este es el parquecito, bueno, llamado Parque Rotary Club Aquí podemos ver el Cine Teatro España Centro Cultural Municipal Este edificio y patrimonio arquitectónico de la ciudad de Danfunes Este edificio tiene una antigüedad de casi 100 años y pudieron conservar su arquitectura y su fachada Bueno chicos, vamos a dar una vueltita Bueno queridos amigos, aquí tenemos también un negocio Este negocio se llama Distribuidor Makis ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Luis Galvors Salidas Bueno chicos, vamos a mostrar unos vinitos bien, de muy buena calidad, a la pipeta Mirá lo que es esto Muy, muy bueno Vamos a mostrar No, miren esto chicos, para los que sean amantes acá de las motos Mirá lo que es esta colección a escala real, ¿no? Por supuesto Y vamos a dar un girito Mirá Todos tenemos un niño adentro Acá tenemos, me parece que el dueño es un fans Pero un fans terrible de los autos Nooo, merece Formula 1 por Dios Nooo, mirá lo que es esto Que belleza Bueno, vamos a seguir por aquí por el costadito Nooo, mirá, estas eran las preferidas mías cuando era chico Con esto mi mamá me mandaba a la escuela Así que imagínate Y estas son mis favoritas también Vanillitas Vanillitas con yogur, no sabes lo que es esto Vanillitas con yogur Guau Mirá, yo de acá me llevo tres paquetes, mirá El chocolate es mi debilidad Bueno, hace un cambio de cámara, me voy a firmar yo Un negocio muy completo Aquí en la ciudad de Anfunes, provincia de Córdoba Y bueno, te voy a contar algo Mirá, así como vos viste toda la colección de autos que tiene Te voy a mostrar, no lo quiero hacer ver, te lo voy a mostrar al frente Te voy a mostrar en lo que se maneja el tipo Mirá lo que es esta joyita Mirá lo que es esta joyita BMW Mamá, BMW Y bueno, el modelo es un 2004, ¿no? Pero mirá como lo tiene Así que bueno Mi querido amigo Iti, muchísimas gracias Es un honor estar acá con vos en la ciudad de Anfunes Por haberme mostrado tu local Así que bueno Erudio hermano Muchísimas gracias Suerte para ustedes Dale, dale Algún día se lo voy a pedir prestado Así lo pego una pisadita ¡Accedente! Bueno, seguimos recorriendo Esta es la calle 25 de Mayo Vamos a entrar en un negocio Espero que me dejen entrar Quiero cambiar Mi protector de pantalla Tenemos variedades de celulares Loco, así que El capo acá vende de todo Tenemos estos equipitos Que están bárbaros Mirá esto Todo de RGB Bueno, acá me voy a tocar con el capo Hola querido Hola hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Estefano ¿Qué precio te harías más o menos los móviles? Nosotros arrancamos con distintos marcas Alcatel en 28.000 Tenemos Alcatel 1 Pro en 28.000 Tenemos con Samsung Los básicos de A034 en Ronda en los 46 A031 en 50.000 A13 de 64 GB en 73.000 De 128 en 79.000 Lama media Tenemos algo de gama alta F200 en 150.000 Bien Otra consultita Mirá que siempre la gente pide Estos equipitos de sonidos ¿Desde cuánto empezamos? Mirá Nos vemos algo lindo Con el alcance Con el cincho Con el patio 20.000 Algo así lindo 20.000 Tiene unos sonidos 130 Tenemos acá unos modelos Medianos 35 40 50 Bueno Estefano Me voy a preguntar un par de cosas Pero a la vez Quiero que por tus manos Me cambies el temblado Así que bueno chicos Vamos a hacer un pequeño corte Que aquí Estefano Me va a hacer un cambio de temblado Porque te surgió un accidente Así que Esperame un segundo Y te sigo mostrando Bueno queridos amigos Vamos a ir por la calle 25 de Mayo En contramano Y bueno acá Podemos ver negocios Que hasta ahora siguen abiertos Seguimos teniendo locales Todos son tiendas de ropa Calzado por supuesto Aquí tenemos más Así que bueno Bueno acá tenemos un resto bar Que hace a esquina Así que Este resto bar está siempre lleno Como pueden ver Aquí están los chicos que atienden Hola que tal Un gusto Saludo Así que bueno Así que bueno Como estas Y bueno Acá los encontramos Con la plaza Sarmiento Aquí tenemos Otros locales Como pueden ver Tienda de ropa también Aquí tenemos Tarjeta naranja Te voy a mostrar un poquito La plaza Para que veas Vamos a dar un girito A la plaza Bueno Este es el Banco Córdoba Vamos a dar un giro Para mostrarte Y En breve Ingresamos A la plaza Vamos a ver Que tal es la plaza Acá se junta La gente A tomar un helado Con la familia Bueno El costudo izquierdo mío Tenemos Como un pequeño Juego para niños Y obviamente A restaurar Bueno Aquí tenés Una heladilla Grido Y bueno Aquí la gente Pasando su buen momento Tomándose Una birrita Así que bueno Vamos a ingresar A la plaza Sarmiento Antes de ingresar Te voy a seguir mostrando Bueno Tenemos otra heladería Esta se llama Seitu Acá tenemos Una gente Que está disfrutando De una birrita ¿Qué están tomando chicos? Una coquita Una coquita Mmm Que coquita papá Ahí eh Agüita Sin color De dónde son chicos De Tulumba De Tulumba Bueno Saludos a Tulumba Un saludo para Tulumba Bueno Acá los chicos Informan que hay un baile Acá Así que se van a poner Las turras Así que bueno chicos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Las turras Así que bueno Los chicos Se vienen a tomar Una birrita Acá en la ciudad De Anfun Chicos Muchas gracias Por su onda Chao chao Bueno chicos Ahora sí Vamos a ingresar A la plaza Sarmiento Vamos a ver Su bello espacio Y su gente Así que vamos Que te muestro más Bueno Primero principal Vamos a entrar A la parte central De la plaza Esta sería La parte central De la plaza Así que bueno Acá tenemos una fuente Pero lamentablemente Creo que No está No está funcionando Che que lástima No está funcionando La fuente Bueno Que lástima Que no está funcionando La fuente Así que bueno Te muestro un poquito Como pueden ver Es una plaza Bastante amplia Bueno Acá la gente Viene a descansar Tomar su heladito Bueno Como pueden ver Hay gente Descansando Tomando aire Aquí tenemos Un enorme Escenario Aquí tenemos Un monumento Por supuesto Sarmiento Sarmiento Lo podemos mostrar Y bueno Aquí tenemos Los mástiles Con Sus banderas Les voy a mostrar La parte de atrás De la plazoleta Este es el ingreso Al escenario Nuestra bandera Argentina Por supuesto Seguimos dando vuelta Bueno Este que ojito A la información Que yo tengo Hace muchísimos Pero muchísimos Años Que está Aquí Vamos a hacer Una preguntita Bueno Miren Chicos Aquel señor Me informa Este que ojito 60 años Este que ojito Y ellos lo tienen Más o menos Del 99 Así que Imagínate La antigüedad Que tiene Así que Bueno señor Muchas gracias Por su información Bueno queridos amigos Aquí vamos a entrar A un local Se llama Float Edge Bueno acá tenemos Un capo Hola ¿Cómo está? Querido Así que bueno Vamos a Hacer un par de preguntas Bueno aquí en Float Edge Te vas a encontrar De todo Para que saliste vos Por favor Y salimos acá Con el capo De Float Edge Hola que tal ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno te hago una preguntita A gente que por ahí pregunta De estos famosos relojes digitales El precio está Es del más barato Ponele Sí El más barato Entre 3600 3500 Para arriba Así que arrancamos De 3 lucas Para arriba Para arriba Bien Otra cosa Que importante Que a la gente Le gusta tanto La música Auriculares bluetooth Precios También lo mismo De 3500 El mínimo Para arriba 3.980 Buenísimo Bueno te podés Llegar aquí Por la calle Italia Bajando la plaza Sarmiento Así que Llegate por acá Que no te lo vas a perder Tenés de todo Así que bueno Le vamos a dar un saludo A la señorita Gracias por la atención Bueno Seguimos Aquí vamos a bajar Por la calle Italia Y te voy a presentar Un poquito De lo que es La catedral Acá le dicen Catedral De Anfunes Y Bueno En este momento Está todo cerrado Por supuesto Pero Miren que bonita Que es Muy preciosa Acá tenemos Más adelante Sí Muy bonito Tenemos un reloj Arriba Y bueno Aquí te muestro Un poquito De la cultura ¿No? Bueno Aquí como podemos ver Tenemos culturas De los Comichingones Acá están Los franciscanos Tenemos La La misma iglesia Esta y esta En su tiempo Fue reconstruida Y remodelada Y aquí abajo Tenemos Lo que sería El ferrocarril Cuando en su tiempo Estuvo en funcionamiento Así que Muy bonito Muy bonito Todo Espectacular Bueno Vamos a seguir Por la calle Sarmiento Que baja A la Por supuesto Plaza Sarmiento Bueno Aquí te voy a mostrar Los carritos Son las 21 Los adelantamos Un par de horas Así como te mostré De día Te voy a mostrar De noche Que como cambia Con las luces Bueno Vamos a preguntar En cada carro Aquí Que sale a comer Una de sus comidas Aquí en la ciudad De Anjunas Vamos a empezar Hola Que tal Como estas Buenas noches Bueno Te voy a hacer Una preguntita Que sale a comer Un panchito Y una coca Yo si encuentro Un super pancho Y dos si encuentro Una coca De pedi Ah Buenísimo Bueno chicos Así que Así escucharon Tenemos un gran precio Acá En los carritos Así como les llaman Aquí en la funes Así que bueno Cuando pasen por aquí Ya saben Vengan A que A este carrito Que lo van a atender Bien chicos Hola capo Como estas Un saludito Bien Tengo una pregunta Mira Acá la gente Nombra mucho Tu carrito Nacho Man Escuchame Cuanto sale Llevarse O comer Aquí en tu carrito Un hamburguesa Un hamburguesa Está en 800 pesos En 800 pesos Bueno gente Escucha bien 800 pesos Una hamburguesa Acá en el carro Nacho Man Así que cuando pases Por aquí Por la ciudad de Anfunes Llegate aquí A Nacho Man Fantástica Te muestro más Este es el último Un carrito Un carrito de heladería Se llama Yo Helados Así que bueno Vamos a buscar precios Hola que tal capo Como estas Un saludazo Te hago una preguntita Bueno ¿Cuánto cuesta Un heladito? Desde el más barato Tirame Hasta el más caro Vene El palito de agua El más barato Palito de agua Es 130 pesos Y después te vas Y después te vas Saltas a lo más caro Que es un pote de un kilo El pote de un kilo A 1550 1550 Perfecto De helado de helado De helado Perfecto Bueno queridos amigos Bueno queridos amigos Espero que les haya gustado Este video Aquí en la ciudad de Anfunes Bueno como siempre Descubriendo nuevos destinos Nuevos lugares Ciudades o pueblos Así que bueno Este recorrido Y esta aventura Espero que le puedan disfrutar De usted como yo Así que Como digo siempre Suscriba el CEL Denme el like Hagan sonar la campanita Y nos vemos en otro video Chau chau Chau